qué tal tecnomonéticos cómo están hoy hablaremos acerca del huawei answer y 210 huawei ha traído a latinoamérica estos dispositivos android que podemos decir que ese dispositivo es de gama baja ahora hablaremos acerca de sus características encontramos una pantalla de 3.5 pulgadas una cámara trasera de dos megapíxeles y en los laterales podemos encontrar los botones de volumen el dispositivo mide 11.7 centímetros de largo por 6.2 de ancho y tiene un grosor de 1.24 centímetros aquí el peso como ya sabemos es de 1.24 centímetros y entonces haremos este desempaquetado este unboxing de este huawei estará ya aquí estará destapándolo principalmente pues aquí viene lo que es el celular el dispositivo acá nos encontraremos ya con lo que es las manos libres acá el cable de cargador de pared aquí nos encontraremos con lo que es la batería la batería para introducir el dispositivo y el cable de datos bueno y también por lo último encontraremos una simcar que vendrá ahí extra por estos dispositivos android bueno introduciremos este este examen esta batería al dispositivo aquí lo estará lo que es para abrirlo en general estos dispositivos a veces tiene gran problema al abrirlo aquí está abierto dentro de lo que es nuestra batería vamos a ponerla como es y está puesta esta batería para este huawei a set vamos a asegurar que todo esté bien para después no tener accidentes y ya está listo este teléfono bueno amigos seguiremos seguiremos aquí con este vídeo de sus características aquí como ya les había mencionado tiene una cámara trasera de 2 megapíxeles y en los laterales podemos observar que tiene los botones de volumen el dispositivo mide 11.7 centímetros de largo por 6.2 de ancho y tiene un grosor de 1.1 punto 24 centímetros su peso total es de 120 120 gramos amigos la pantalla es multitáctil su resolución es de 320 x 480 píxeles como ya hemos mencionado su cámara su cámara es de 2.2 megapíxeles este dispositivo no cuenta con flash cuenta con una batería de 1700 mil amperios también en la parte trasera encontramos no encontraremos el slot para el micrófono sd este dispositivo cuenta con 250 de memoria ram en cuanto a la conectividad incorporada el bluetooth es de 2.1 wifi la cámara es el aspecto más débil como ya sabemos la cámara está incorporada trasera y de 2.2 megapíxeles la cual sinceramente no es nada pero nada sorprendente las fotografías es totalmente malas en la noche y en el día son pasadas y bueno amigos esta bueno es la cámara la cámara es lo que ya como estamos aquí diciéndole este vídeo que pues hay algunas personas he recibido comentarios como que que la cámara es muy baja ya que ya vemos que es de 2.0 megapíxeles y pues daremos las especificaciones de este móvil para bueno ya sabemos como ya les había mencionado aquí está el botón de lo que es prender los volúmenes perdón y el micro sd estará en la parte donde está el micro sd está aquí no 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 creo que lo lleguen a ver pero está aquí en esta parte de todo eso vamos a prenderlo a continuación y es de aquí lo aprendemos vamos a mantener oprimido ojalá te diga batería ojalá te diga buena carga para poder continuar con este unboxing es un gran dispositivo pues a mi gusto tiene casi todo para hacer un dispositivo de gama baja se me hace que es un dispositivo que es un poco completo aquí ya está lo que es este dispositivo encendido y miraremos ya lo que lo que es ya lo que es la hora al inicio de que tú lo prendas y si mantienes aquí el oprimido puedes ir a lo que es desbloquear la aplicación aquí en la parte encontraremos el candadito donde tú lo puedes desbloquear arriba encontrarás lo que es la llamada de registro acá al lado estará lo que es los mensajes y finalmente lo que es abajo la cámara podrás editarlo una y mil veces este dispositivo a tu gusto este dispositivo cuenta principalmente como ya les había mencionado anteriormente cuenta con este sistema operativo Android 4.0 aquí estará el dispositivo nombrante pues aquí ya estará lo que lo que es ya la parte de la editación la parte de la editación y otras cosas más la cámara vamos a ver a continuación lo que es esta cámara pues ahí yo en la parte de donde eh inicio yo pongo ahí la cámara ahí tenemos la cámara que también la podemos encontrar lo que es aquí creo que es el primero si es acá y ahí ahí ya está lo que es grabando y ahí estamos grabando estamos vamos a tomar una fotografía acá ya que hayamos tomado la fotografía se irá especialmente si tú la tienes gran movimiento de pantalla al momento de que tú la gires si puedes ver vamos ahora a lo que es a grabar un video lo único que tienes que hacer para grabar el video es aquí están estas maquinitas estas botoncitos lo único que tienes que hacer es subirlo y tienes que mantener este botón de aquí bueno aquí ya estamos grabando este es el ensayo como graba este dispositivo ahora vamos a ver a ver como nos salió vamos a verlo acá en las reproducciones y nos iremos a reproducir bueno aquí ya estamos grabando este es el ensayo como graba este dispositivo ahora vamos bueno aquí ya vemos como graba este dispositivo móvil vamos a ver ahora con gran claridad como graba este dispositivo vamos a ver a continuación algunas imágenes de este dispositivo y algunos videos que he realizado para que ustedes puedan observar como graba y como toma fotos aquí estamos observando como graba esta cámara de este dispositivo que como ustedes ya saben este es el Huawei cassette Y210 y ustedes pueden ver la gran variedad de la imagen pueden ver todo el video pueden ver en los videos en el momento en que ustedes miran la fluidez pueden mirar todo en este momento estoy aquí explicándoles y mostrándoles la cámara de este dispositivo de este Huawei es una cámara que pues como ya les he comentado en el día es muy no es tan sorprendente como las anteriores cámaras pero en la noche ya es muy pero muy feo grabarlas y de igual manera también tomar las fotos bueno aquí ya saben ya saben que esto no cuenta con lo que es flash no cuenta con lo que es nada de eso y pues aquí está este video mostrándoles como graba este dispositivo para que ustedes puedan observar lo nítido y lo claro que puede grabar esto y a continuación ahorita les mostraré algunas lo que son algunas imágenes tomadas por este dispositivo así que vamos a mostrar las siguientes imágenes que es un saludo y o sea Gracias. Gracias. Todo, ya podemos ahí observar cómo es este Huawei, pues como ya les había dicho que anteriormente hice algunas imágenes, algunas fotografías que ustedes pueden observar y pues aquí está. Otra recomendación es que las fotografías son totalmente malas en la noche y en el día son más pasables. Y pues este dispositivo cuenta con diferentes aplicaciones, diferentes aplicaciones en la cámara, cuenta con lo que son editaciones en su misma cámara. Aquí en esta parte de lo que será aquí, encontrarás aquí estos cositos acá abajo, donde ahí podrás editar lo que es lo de 2 megapíxeles, cámara vega. Ahí podemos observar cómo trabaja el son. Rápido. Y pues creo que en los videos creo que también trabaja el son. No, no trabaja el son en estos videos. Pero esto dispositivo tiene algo que si tú quieres subir un video directo aquí a YouTube, pues ahí está la aplicación que dice YouTube. Ahí dice, claramente vemos que dice YouTube. Y lo único que tenemos que presionar ahí y actúes mediáticamente cuando paras tú el video, pues ya que se suba ahí. Ahora iremos a lo que es, hablando más allá de ese teléfono. Ahora iremos a lo que son ya todo, todo. Ya vimos lo que fue la cámara. Pues ya, ya les había dicho que sinceramente no es sorprendente las fotografías. Bueno, amigos, este video va a ser un poco largo porque creo que es un análisis completo. Bueno, respecto a la cámara. La cámara no tiene flash y por eso algunos dispositivos tienen flash, pero no les sirve el flash para nada en la noche. Bueno, vamos a ver, porque este dispositivo cuenta también con lo que son, bueno, también ahora vamos a ver lo que son las navegaciones en este dispositivo. A veces son muy rápidas o a veces no. El móvil, si no la red. Lo que les quiero decir aquí es que a veces el wifi molesta, no es que sea tu dispositivo, pero algunas veces cuando tú tienes tu red creada en tu dispositivo puede ser que sí moleste. Respecto a la conectividad de este dispositivo, podemos observar aquí que pues no tiene gran aspecto durante la conectividad. La conectividad del wifi, que por ahí yo estaba ahí, iba a comprar esos dispositivos y había un señor que dijo, vecina, usted no tiene un celular que tengo a wifi y yo como todos nosotros sabemos mucho más de tecnología, pues se me suelto de la carcajada, amigos. Y pues esto es algo que tengo que confesar contra ustedes. Bueno, aquí ya tenemos el wifi aquí conectado. Vamos, aquí está lo que es nuestra serie de wifi. Activando. Y ya tenemos. Bueno, creo que aquí a ver si se puede reproducir. No, a veces intenta y a veces no. Bueno, amigos, seguiremos hablando sobre la conectividad. Que pues este dispositivo, el wifi, respecto a las redes sociales, el dispositivo son muy rápidas, dependiendo del wifi tengas o te estés conectando. Este dispositivo solo cuenta con aplicaciones o aplicación descargada, que es llamado Facebook. Al momento de descargar las aplicaciones en tu play store, también te puedo decir que son muy rápidas, dependiendo de la aplicación. En cuanto a los juegos, sinceramente, prefiero los juegos de los aires flechas o como tradicionalmente se lo llaman tradicionalmente anteriormente se llamaban flechas, pero ahora se llaman panelas. Y en cuanto a los juegos tienen bastantes problemas. Probemos algunos. Vamos a probar algunos de esos juegos. vamos a ir a un juego ya que tú lo descargues en la play store. Este juego lo descargué hace unos días y se llama este que es de este que está aquí que es llamado en play room. Vemos a lo que es el juego y durante a la carga es muy lento. Podemos observar que hay carga y de repente pueda que suceda que se cambie o se quite. Sinceramente eso ocurre es porque la aplicación o la descargación del juego fue mal instalada. Vamos a esperar a ver si funciona ese juego o si no probaremos otro juego. Si ven que ahí rápidamente este dispositivo se sale del juego de lo que es el juego vamos a ir a lo que es otro juego que es el de carros que es este aquí está el de carros muy rápida que es respecto al sonido este dispositivo Pero el sonido también es algo que afecta a este dispositivo y uno de los grandes creadores de esta marca Huawei, que como tradicionalmente he escuchado a algunas personas que le dicen wei wei. Y cuando pues este juego también tiene gran comparación, es que si tu lo volteas, pues que el carrito también se pueda voltear. Esto hace que los sistemas operativos Android puedan hacer estas cosas. No has visto los juegos, el unboxing, el revie que hice anteriormente, el LG Cocky Smart. Ese revie, hay un jueguito de carros que pues trabajaba principalmente con Java, y Java solo tenía una espechita donde era que tu hacías ahí en la nueva edición en el celular. Y pues este nomás que uno gira, y él también gira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ahora probaremos otro juego A ver Este juego que les iré a mostrar a continuación Este juego Este juego Viene ya incorporado en este móvil Que son estos tres Que están aquí como ustedes pueden ver Esta es Brian Kyle Five Rising El de Five Rising lo instalé hace unos pocos días Pero este Little Big Creo que es una Un juego De Facebook Si lo pueden reconocer También Este juego Trabaja con Game Love Ahí está cargando Vamos a ver Cuanto demora en esa carga La parte trasera Estará lo que fue Lo oficial de Wow Trabaja con game Trabaja con Game Love Trabaja con Game Love Bueno amigos, esos son los dos juegos que yo les quería hoy, mirar vamos ya una vez más que hayamos jugado estos juegos, miraremos otras cosas más de este dispositivo, como ya sabemos tú puedes descargar lo que sea en este dispositivo, este dispositivo tiene lo que es, obviamente lo que es la Play Store que aquí tú puedes mirar puedes mirar todo lo que tú necesitas, vamos a ver si hay Wi-Fi y ahora nos iremos a la parte de la navegación vamos a ver lo que es si hay Wi-Fi, ojalá nos cojan para mirarles lo que es esta Red League no creo que se pueda conectar pero bueno este dispositivo yo como ya les había mencionado tengo como cuatro aplicaciones que las descargué en esta Play Store cuando anteriormente tenía este dispositivo internet en el navegador vamos a ir a una de las aplicaciones que pues pude descargar que fue Whatsapp ahí me va a aparecer la fecha del dispositivo no es correcta ajusta el reloj e inténtalo de nuevo a mí me aparece esto porque pues como el dispositivo es nuevo y pues a lo que me refiero es que pues me aparecerá esto porque tengo que editarlo otra vez entonces vamos a ajustar fecha vamos a rezar esa fecha hoy es 31 vamos a poner 31 31 31 de julio del 2013 2013 2013 vamos a darle establecer ahora si creo que esté bien ahora si iremos a lo que es el Whatsapp ahí estará lo que son nuestras aplicaciones ahí estará lo que es ya lo que hemos amigado nuestro chat ahí estará ya por ejemplo si tú quieres mirar un video o si tú quieres chatear ahí está gratuitamente otra de las aplicaciones que puedes cargar en la en la play store fue esta de la santa biblia me parece muy genial en forma espiritual ahí está todo lo que yo quiero buscar y en este caso vamos a ir a a Juan vamos a ir a lo que es Juan 8 y si ustedes quieren si no la quieren leer pues sencillo no la lean y puedes darle en este lo que estará arriba que dice que para descargar el audio una vez ya descargado el audio el audio estará cargando bueno no les mostraré esta parte del audio porque se necesita conectividad a internet bueno otra cosa de las que les voy a mostrar es que lo feo de ese dispositivo es que la batería yo les tengo que decir todo a ustedes todo la batería todo amigos este dispositivo tiene una batería muy mala les puedo les puedo decir sinceramente la batería de este dispositivo no tiene gran tiene mucha diferencia a el hdc1 al samsung galaxy c4 y a algunos dispositivos móviles vamos a ver yo he descargado varias aplicaciones que es esta de battery extra pues esta hasta el momento la he descargado y me ha salido muy buena pues acá la carga es de 46 vamos ahora a buscar lo que es a ver vamos a meternos a lo que es esta página que pide aquí el autor pongamos arriba google bueno amigos aquí concluye este video si te gustó por favor dale marita arriba y comenta antes de irme les quiero mostrar este dispositivo mírenlo ya ustedes si se lo compran o no bueno amigos nos vemos en una próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.